Santos Laguna, Alessio Dacruz y Guillermo Almada estuvieron cerca de llegar a los golpes. Es prácticamente un hecho que el atacante, Alessio Dacruz, no continuará con Santos Laguna, ya que hace unas horas el jugador se despidió en sus redes sociales agradeciendo todo el cariño que le mostró la afición a su llegada a México. Alessio Dacruz, quien ahora pertenece al Parma, fue una puesta arriesgada para el cuadro de la comarca y pese a que mostró su calidad en el terreno de juego, los problemas extracancha fueron los que sentenciaron al delantero de 24 años. De acuerdo con David Medrano, el tema que terminó por molestar a la directiva fue el hecho de que durante la liguilla recibió un permiso especial para viajar a Cabo Verde a arreglar unos papeles migratorios. Sin embargo, regresó un día después de lo que tenía permitido. Esto provocó que se enfrascaran en una discusión con el entonces entrenador de Santos Laguna, Guillermo Almada. Incluso la fuente señala que estuvieron cerca de llegar a los golpes. Por su parte, no entraba en planes de Caichina, por lo cual no continuará en la Liga MX. Y hasta aquí el video, no olviden en suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo qué opinas de esta terrible discusión que pasó en el Apertura 2021, que no salió a la luz.